Ya, ya, mi amor. ¿Qué tienes? Oye, ¿qué? ¿No puedes hacer nada para calmar a la niña? Es que no sé qué tiene. Ya le di de comer, ya la cambié. ¿Qué tiene? ¿La tienes mal acostumbrada a los brazos, pues? Yo no sé hasta cuándo vas a seguir ahí, chada. Y sácate esto, que pareces vieja así vestida. Dame el gorro, por favor. Es que el frío me hace doler la cabeza. Esos son pretextos tuyos para estar ahí de vaga, sin hacer nada. Te lo juro que no. Aún me siento débil. Entonces, ¿sabes qué? Me largo a ver qué de comer y te quedas. Ay, no. Señora, ¿pero qué está siendo levantada? Todavía no se puede levantar. Es que Roberto me dijo que hay otras mujeres que la semana ya están haciendo las cosas. Y yo ya voy más de un mes. Ay, mi señora, pero déjelo ahí. Él que va a saber de las cosas que nos pasan a nosotros. Mejor vamos, se recuesta y yo ya le llevo la comida. Déjeme que la cuide. Estos días que voy a estar aquí, yo la voy a cuidar, ¿sí? Ay, gracias, doña Carmen. Solo usted me entiende. No cierres la puerta, así la vas a asustar a la bebé. ¿Todo la bebé? Que se asusta, que llora. ¿Sabes qué? Anda, déjala en otro cuarto. A mí qué me importa que esté llorando. ¿Cómo vas a decir que no me importa? Es nuestra hija. ¿Nuestra hija? De eso ni siquiera estoy seguro. Y ya te dije que la vayas a dejar rápido. Además, me incomoda verla aquí y quiero pasarla bien contigo. ¿Cómo la voy a dejar? Está muy pequeñita, aún para dormir sola. No la quiero dejar en la cuna. ¿No la vas a dejar? No. Quítate. No, no te la lleves. No, tráela, va a llorar. ¿Qué me importa que llore? Y sácate, sácate esa ropa, así que quiero que me cumplas como mujer. No puedo, Roberto, todavía estoy débil. Escúchame. ¿Tienes que hacerlo o prefieres que busque fuera en otra lo que tú no me das? ¿No, verdad? Aunque si sigues así lo vas a conseguir. No, déjame, no. Déjame, Roberto, no. No, no puedo, por favor, déjame. Sácate, la vas a asustar a la bebé, tú misma la vas a asustar. Déjame. Déjame, por favor. Déjame. Doña Carmen. Doña Carmen. Dígame, señora Silvita, ¿en qué la puedo ayudar? Me voy de esta casa, ya no puedo más. Por favor, no le diga nada, Roberto. Ay, discúlpeme que me meta, pero anoche sin querer escuché que su esposo la estaba maltratando. Y pienso que no debe permitir eso. Yo no sé qué le pasa a él, Nora, sí. Desde que supo que estaba embarazada cambió totalmente conmigo. Es porque no queríamos tener aún hijos. Pero ya no puedo seguir aguantando esto. Me tengo que ir. No, no se vaya, no se puede ir así. En ese estado todavía le falta recuperarse. Y además, ¿qué va a hacer con la niña? No sé qué voy a hacer ni a dónde ir, pero prefiero pasar hambre, frío o lo que sea, pero ya no puedo estar aquí. No, no se vaya. Piénselo bien. Piénse en la niña. Por favor, no se vaya. Ya está tomada la decisión. Por favor, no le diga nada. Me voy antes de que regrese. No, no se vaya. Espérese. No le diga nada, por favor. Don Roberto, qué bueno que llegó. ¿Qué pasó? Es que... Hable, hable rápido. ¿Qué pasó? La señora Silvia se fue con la niña. Y en ese estado en que está... ¿A dónde se fue? No lo sé, señor. Por favor, vaya a verla. Puede que le pase algo. Todavía le falta recuperarse. Eso me ha faltado. No, 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 no. Silvia. Te juro que te voy a encontrar. Sale donde estés, ¿me escuchas? Te juro que si te encuentro no respondo. Silvia. Tranquila, mi amor. No nos voy a encontrar. Silvia. Silvia. Te voy a encontrar, aunque sea debajo de las piedras. De mí no te vas a burlar. ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? ¿A dónde pensabas largarte tú si no tienes dónde caerte muerta? Por favor, déjame, no me hagas daño. Déjame ir. Vamos. Si sales de la casa, sales muerta, ¿oíste? Sigue. Camina, rápido. A mí no me vas a ver la cara. Si empiezas a burlarte de mí, me vas a ver lo que te va a pasar en la casa. Camina, camina. 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 ¡Carmen! ¡Carmen! Dígame, señor, ¿qué pasa? Déjese la niña al cuarto, ¿sí? Tengo que arreglar unas cosas con mi esposa. Ah, y algo más. Empaque todas sus cosas, que hasta hoy usted trabaja en esta casa. Si mi esposa tuvo la fuerza para alargarse, va a tener la fuerza para hacer todo lo que le corresponde. Sí, señora, enseguida arreglo, pero quería rogarle que como ya es muy tarde, me deje quedar hasta mañana. Bien temprano en la mañana ya me voy. Ya, ya, está bien, está bien. Esta noche puede quedarse. Pero ya llévese la niña. No, Roberto, por favor, yo todavía la necesito. Silvia, tú cállate que no te pregunté. ¿Quién está para que ya te vayas endurando? Ya mucho te ha aguantado. Doña Carmen, por favor, lléveme con usted. Ya no aguanto más. Ay, señora Silvia, no puedo llevarla conmigo. El señor se pondría más enojado todavía. En ese caso, mejor dígame si hay algún familiar. Yo le aviso para que venga a ayudarla. No, mi familia no. Es el primer lugar donde me buscaría. Pero es que yo no tengo dónde, mija. Yo no puedo llevarla conmigo. Lo que tengo es una pequeña casa allá en mi pueblo. No importa donde sea. Él nunca sospecharía que esté con usted y menos en un pueblo. Por favor, ayúdeme. Está bien, señora Silvia. La voy a llevar conmigo. Tengo un dinerito ahorrado y creo que sí nos ajusta para irnos. Pero vamos a ver sus cosas. Y antes de que llegue, don Roberto. Vamos. Maldita, te lograste escapar. Pero te vas a arrepentir, lo juro. Y has de venir suplicando. Si no tienes a nadie ni nada. Ni siquiera tienes dónde caerte muerta. No, 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 no. Siéntame. Esta es mi casita. Desde que empecé a trabajar en la ciudad no he venido por mucho tiempo. Es pequeña, pero creo que sí nos servirá hasta encontrar algo mejor. Es perfecta. Lo que sea, con tal de ya no aguantar los maltratos de Roberto. Sí, hija. No se preocupe que entre las dos vamos a salir adelante. Usted me puede ayudar con la niña y yo puedo trabajar. Así es, hija. Juntas saldremos adelante. Ninguna mujer merece ser maltratada. Porque el amor no se demuestra con palabras groseras, mucho menos con golpes. De ahora en adelante nunca nadie más te pondrá una mano encima. Yo cuidaré de ti y de tu pequeñita. Gracias, doña Carmen. Nunca voy a terminar de agradecerle lo que hizo por nosotros. Gracias. 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 Gracias.